Hoy vamos a presentar un caso de cirugía guiada que hemos hecho recientemente en la clínica. El paciente requería colocar tres implantes en el sector anterior. Lo primero que realizamos fue la planificación de estos implantes. Al ser tres implantes, teníamos un poco de limitación en cuanto a las dimensiones, por lo que tuvimos que planificar dos férulas distintas, también por el tema de la colisión entre las anillas de la férula guiada. Esta es la planificación, que por lo que veis también teníamos un déficit óseo, por lo que también requería una regeneración ósea. Primero realizamos las extracciones retraumáticas de los dientes. El paciente era portador de un puente muy antiguo, el cual afracasó por infección. A continuación se realizó el legrado de los alveolos. Una vez hemos realizado el legrado, se colocó la férula de cirugía guiada y se realizó el fresado, de acuerdo a la planificación que anteriormente hemos mencionado. Como hemos explicado, en este caso se utilizaron dos férulas distintas por la colisión de las anillas y también por el tema de espacios. Aquí podéis ver que se colocan los implantes con buena estabilidad primaria, tanto el más mesial como el más distal, el 22 y el 12. Y a continuación lo que se hizo fue abrir un colgajo de espesor total para ver la situación y la emergencia de los implantes. También, como hemos dicho anteriormente, el paciente requería regeneración, entonces lo que hicimos fue abrir un colgajo de espesor total. Aquí podemos ver cuál era la situación. Colocamos la segunda férula y colocamos el implante de la parte más central. Una vez colocado, también entró a buena estabilidad primaria, a buen torque. Y a continuación ya se hizo todo el procedimiento de regeneración ósea. Lo que realizamos primero fueron un colgajo de espesor parcial para tener más movilidad del colgajo. Y colocamos una membrana reabsorbible y el hueso, que en este caso era el injerto, mezclado con el injerto en el implante que tenía un poco de déficit óseo. La membrana se fijó mediante puntos suspensorios, lo cual nos estabilizaba la membrana en el más coronal. Y para proteger el lecho de los implantes y también la membrana se utilizó una esponja de colágeno. Finalmente se fue suturando el colgajo, estaba bien liberado y no había tensión. Y se realizó una serie de puntos simples y puntos suspensorios para cerrar por primera intención el colgajo. Finalmente se aplicaron medicamentos y aquí podemos ver la radiografía con la que la planificación que nosotros habíamos hecho coincidía con la ejecución y la posición de los implantes de este paciente. Gracias por ver el video.